Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fotocasa Pro Academy. Soy Javier Carrero y hoy os quería contar cómo Fotocasa revoluciona las visitas de inmuebles por videollamada. Combina la tecnología de los Tour 3D, la exclusiva vista aérea Dollhouse y la nueva función de visita virtual guiada para ofrecer una experiencia inmersiva y nunca vista hasta ahora. Haz que tus clientes visiten los inmuebles que les interesan sin moverse de casa. Ahorra en desplazamiento y filtra contactos con la máxima fiabilidad. Estamos ante una nueva manera de mostrar los inmuebles. Visita Express es el nuevo servicio de Fotocasa que permite la interacción a distancia entre agencias y usuarios mediante videollamadas sobre un Tour 3D. Los clientes podrán realizar una visita virtual guiada desde su móvil, tablet u ordenador, mientras el agente resuelve todas sus dudas en directo tal y como haría durante una visita presencial. Visita Express es un servicio pionero, fruto de la innovación de Fotocasa y disponible de manera gratuita para todos sus clientes. Es una combinación de tecnologías innovadoras. Visita Express combina diversas herramientas tecnologías como es el Tour 3D, la visita aérea Dollhouse y la visita virtual guiada. Con tours 3D integrados en Fotocasa, el Tour 3D utiliza imágenes de 360 grados de las diferentes estancias de un inmueble para crear un paseo virtual por su interior. Este servicio ya está disponible en Fotocasa a partir de proveedores externos, pero ahora pasa a integrarse directamente en Inmo Factory. Ahora podrás crear tus tours 3D desde la propia plataforma de Fotocasa. Tan solo hace falta subir las imágenes 360, indicar los enlaces entre ellas y publicar en el anuncio correspondiente. También existe la posibilidad de crear el Tour 3D de manera automática. La visita aérea Dollhouse. La exclusiva tecnología Dollhouse recrea cada inmueble como si fuera una casa de muñecas. Esta vista aérea, similar a la opción satélite de los mapas, permite además hacer zoom y seleccionar las diferentes partes de la vivienda. La vista aérea Dollhouse ofrece una visión de conjunto del tamaño y distribución de cada estancia. Sitúa las fuentes de luz natural e identifica las puertas y ventanas que dan al exterior del edificio. La visita virtual guiada. La visita virtual guiada es una innovación de Fotocasa y permite realizar una videollamada sobre un tour 3D en una nueva experiencia sin precedentes. Agente y cliente se conectan por videollamada y realizan a la vez el recorrido del tour 3D, con la posibilidad de comentar todos los detalles en directo e interaccionar mediante vídeo, voz y chat. Durante la visita virtual guiada, ambos tienen control sobre la navegación y ven la misma escena del tour 3D de manera simultánea, como si estuvieran compartiendo espacio en el propio inmueble. El servicio es gratuito durante un año. Fotocasa ofrece a todos sus clientes el servicio de visita express de manera gratuita durante el primer año. Y el pack inicial incluye 30 tours 3D activos, generación automática de un tour 3D con Dollhouse al mes, 50 videollamadas al mes y 500 minutos de videollamada mensuales. Además, publicar los tours virtuales directamente en Fotocasa, en vez de con proveedores externos, puede suponer un ahorro de tiempo y dinero considerable. No lo dudes y aprovechate de este nuevo servicio y revoluciona la manera de hacer visitas gracias a Visita Express. Si este vídeo te ha parecido interesante, no olvides darle al like y suscribirte a nuestro canal para ver nuevos contenidos videos como este. ¡Hasta la próxima!